Música Una función se define como una regla que le asigna a cada elemento del conjunto A llamado dominio uno y solo un elemento del conjunto B llamado RA gráficamente esto se explica de esta manera supongamos que este es el conjunto A y este es el conjunto B a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto B a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este definir una regla que llamaremos F que le asigna a cada elemento de A uno y solamente un elemento de B otro ejemplo podría ser de todos estos elementos se les asigna un y solo un elemento del conjunto B y que ese elemento sea común para todos aún así cumple la condición de que le asigne a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B sin importar que sea el mismo un ejemplo de lo que no es función es por ejemplo cuando a un elemento del conjunto A se le asigna más de un elemento del conjunto B sin importar que sea un único elemento al que se le asignen dos esta particularidad ya contradice la definición de función desde la geometría se puede representar de diversas maneras sabiendo que el eje horizontal o eje X es el conjunto que define el dominio y el eje vertical el eje Y es el conjunto que define el rango de manera que una gráfica cualquiera trazada sobre un plano puede determinar la gráfica de una función esto sucede si a cada elemento del conjunto X se le asigna solamente uno y un elemento del conjunto Y veamos a este elemento del conjunto X se le asigna únicamente este valor en el Y a este elemento se le asigna únicamente este elemento a este elemento este otro a este elemento este otro a este elemento este otro y así sucesivamente y así sucesivamente vemos que a cada elemento de X le corresponde solamente uno en Y es decir que esta gráfica representa la gráfica de una función a este elemento